De tanta terapia, tanto acordarme de hoy Basta mi caravana, siempre al filo del dolor Tanto preguntarme qué pasó con tu canción Me la llevó el cielo y nunca más ya me volvió Siempre imaginando qué fue lo que nos quedó De esos pocos años que tu voz me acompañó De arroz y guitarra, tango, pulga y bandoneón Dentro de mis pechos sigue viva la ilusión De encontrarte en algo más Y ponernos a cantar Y que alguien se siente al luchar Y no pido temas más Viejo, seguí cantando Que la muerte siempre está Viejo, seguí bailando Para nunca marchitar De tanta terapia, tanto acordarme de vos Basta mi caravana, siempre al filo del dolor Tanto preguntarme qué pasó con tu canción Llega, llegó el cielo y nunca más Llega, llegó el cielo y nunca más la devolvió Dentro de mis pecho Dentro de mis pechos sigue viva la ilusión De encontrarte en algo más De encontrarte en algún bar Y ponernos a cantar Y que alguien se siente al luchar Y no pido temas más Viejo, seguí cantando Viejo, seguí cantando Que la muerte siempre está Viejo, seguí bailando Para nunca marchitar Viejo, seguí cantando Que la muerte siempre está Viejo, seguí bailando Para nunca marchitar Viejo, seguí cantando Que la muerte siempre está Viejo, seguí bailando Para nunca marchitar Te ha enviado Que el herido viejo ¡Aplausos! ¡Aplausos!